Uno, dos y tres, a la cámara. Yo sé que te gustan los lentes, te gustaba el carousel. ¿Qué te llevó a elegir tus colores para los lentes? Ahora, que te guste con un light champagne. Este frame no existía en el carousel. Es el color Simon G. Nosotros nunca hemos hecho el champagne en el carousel. Aquí tú puedes enseñar a nuestro público presente el Berg. Está este rojo, que en verdad está hot. En verdad, todos están hot. Ves, el rojo ya es un poco más funky, pues. Y los amarillos, que son como amarillos verdes. Estos tienen una buena óptica, una buena óptica. Tan tremendo eso. El frame es el frame ideal. Bueno, y aquí tenemos el Johan Wolfe Simon G. Los lentes es como una pieza que es como cherry on top de lo que te estás poniendo. Sus lentes son los lentes que más me han durado a mí en mi vida. Pero sí, bueno, estos son los Simon G's. Que no te los roben los Simon G de ahora.